Bueno, ya lo dije, lo dijimos. Tenemos aquí a un veterano de la actuación. No porque sea viejo, sino porque es de los actores dominicanos que más películas ha hecho. Y tiene, de hecho, haciendo muchas películas desde mucho antes de la ley de cine, mucho antes que esto se convirtiera en una industria. Recibimos al actor de teatro, de película y productor de televisión, Richard Douglas. Bienvenido a Famosos Inside. ¿Cómo estás? Gracias, Maribel. Gracias al señor... ¿Samir? Samir Saba. Richard, qué bueno verte aquí en el estudio. Yo tengo una curiosidad muy especial y me imagino que también mucha gente la tiene. En los últimos meses te hemos visto en varios proyectos de cine de forma consecutiva. Pero, si bien es cierto que eso te ha dado cierta vigencia, también mucha gente se preguntaba en qué estaba Richard Douglas durante este tiempo. Yo sé de buena fuente, y lo conversé contigo alguna vez, que estabas haciendo unas labores, más que nada de trabajo en el gobierno y todo lo demás, en el área de Venezuela, representando al país y eso, y después regresaste. Ese tiempo, ¿qué hiciste allá? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuál es tu intención con la llegada de nuevo al país? Bueno, no he regresado para quedarme en el país todavía, definitivamente. Sigo viviendo en Venezuela, tengo en Venezuela intereses ya creados de índole personal. Tengo a mi esposa, tengo a mi hija, bellísima, mi Mucuri. Y he estado viniendo a República Dominicana porque me llaman para trabajar en actuación en el cine, que es lo que estamos viniendo haciendo desde... Desde el año pasado, realmente, nos reintegramos al ritmo de trabajo dominicano, a fin de reencontrarnos con la profesión y reencontrarnos con el medio en el país. El año pasado hicimos cuatro películas. Así es. Hay dos que todavía no salen, y este año estamos rodando la primera, que se llama Cuentas por Cobrar, el director de Quién Manda, Ronnie Castillo. Es una historia de redención humana, en vista de la situación de vida de un policía, un policía bueno, un policía sano. Y redención humana en todo el sentido de la palabra. Justamente este individuo se encuentra con un muchacho que sale de la cárcel e intenta reintegrarse o reinsertarse en la sociedad. Pero la propia vida se la hace imposible porque la naturaleza de la vida que se está viviendo en la República Dominicana hace imposible esa reinserción. Estamos viendo imágenes del rodaje de esa película. En medio de esa reinserción, él encuentra una reivindicación humana a través de este individuo. ¿Qué papel hace Richard Douglas en esa película? Yo soy el policía. Tú eres el policía. O sea, que eres el protagonista. Junto a Halsey Chantana. Yo creo que el protagonista no lo decide el que hace el trabajo, sino el que ve la película. A lo mejor yo estoy haciendo un papel protagónico, pero el protagonista puede ser cualquiera de los dos, o de los tres, o de los cuatro. También está Irving Alberti, que hace un trabajo excepcional. Está John Jan Jan, que es un muchacho dominico haitiano que hace también muy buen trabajo. Y está Halsey Santana, por supuesto, que hace el papel central conmigo. Richard, hablábamos ahorita de tu veteranía en el cine. Tú que empezaste de los primeros, como actor de cine, a hacer teatro, a hacer cine, del teatro al cine. ¿Cómo ves tú ahora la diferencia entre esas películas que se hicieron antes, las que se están haciendo ahora, y cómo se ha ido reciclando el papel del actor ahora para la pantalla gigante? Yo creo que la ley de cine es un incentivo real a la industria. Creo que el papel que desempeña la ley de cine ha permitido que muchos otros talentos que no podían, no tenían la oportunidad de desarrollarse, se empiecen a desarrollar, no solamente en el plano actoral, también en el plano de la dirección, de la producción, en el club de trabajo de cine. Antes aquí no se pueden hacer dos películas juntas, ahora hemos logrado hacer cuatro al mismo tiempo, y supongo que llegaremos a hacer más. Quizás hace falta generar otros cambios dentro de la propia ley que apoyen más el trabajo ya de distribución y exhibición de cine, porque no creo que haya suficiente público como para que nosotros le demos 20 películas al año, que son las que están programadas por este año, 22. Esas son más de dos películas por mes. ¿Cuáles son esas dos películas que tú dijiste hace un momento, que todavía no se han estrenado y que ya deben estar listas? Está A Orillas del Mar, que la hizo Vladimir, que es un trabajo muy serio, es un trabajo bastante delicado y muy bonito además, que es de Vladimir Abud, la hicimos totalmente en Samaná, y está... Espérate que se me fue el nombre. Vladimir Abud, para hacer el insight, es el chico que hizo la película La lucha de Ana, que fue muy exitosa. Esta película va por esa misma onda, por la lucha de Ana. Richard, y por ejemplo, me gustaría saber si tienes algún plan en Venezuela, si piensas hacer alguna película ya, si has hecho, ¿cuál es la situación de ese profesional en ese otro país? En Venezuela, como tú lo dijiste al principio, he trabajado mucho en la parte diplomática, yo era hasta hace poco el ministro consejero para asuntos culturales de la Embajada de la República Dominicana en Venezuela, gracias a un decreto que diseñó para mí el presidente Fernández, los presidentes andan por decreto, un decreto me sacó de la posición, por ello sigue siendo dominicano y sigo siendo un propulsor del arte en la República Dominicana. Gracias a mi trabajo en el cine, en Cusame, Sabir, entendíamos que una de las cosas fundamentales que le faltaba al cine dominicano era salir del país, era abrirse ventanas fuera y quisimos abrir esa ventana en Venezuela a través de Cines Unidos, que nos prestó sus oídos y pudimos llevar un liga en dólares con muchísimo éxito a Venezuela. Por ponerte un ejemplo, películas de facturación internacional muy grandes como por ejemplo, sin devolución, Eugenio Derbez hizo en Venezuela como 7.000 boletas y nosotros hicimos 17.000. Hay una diferencia clara gracias a un trabajo que hicimos de producción, de marketing, de difusión y a que Cines Unidos nos prestó su oído para que pudiéramos abrir esta ventana. Así trajimos también dos películas venezolanas a la República Dominicana que tuvieron cierto éxito y seguiremos llevando. Ahora vamos a llevar la película de Alan Nadal que se llama Una Breve Historia de Amor en la que también yo estoy ahí haciendo un personaje importante y seguiremos haciendo este trabajo de difusión abriendo esa ventana no solamente en Venezuela sino también en Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de esa película que acabas de mencionar. Yo venía en dólares. Richard, se nos fue el tiempo encima. No, esa es una breve historia de amor en esta oportunidad. Ah, esa es una breve historia de amor. Así es. Se nos fue el tiempo ya, Richard. No pudimos tocar el tema de la televisión. Me hubiera gustado porque haces falta en la televisión nacional. Luego de ese último proyecto que hiciste que creo que se llamaba Na y Na, si no me equivoco, no has vuelto a hacer televisión y la verdad es que hace falta talento como tú aquí. Como dice Milagro Germán, riégalo. Ya está regado, ya lo dije en televisión, ya está regado. Bueno, Richard, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor y sé que vamos a tener a Richard Douglas con su talento por mucho tiempo tanto en la República Dominicana como en Venezuela, en Colombia y donde quiera que graves. Como tiene que ser. Gracias, Richard. Nos vamos a la pausa. Regresamos con nuestro segmento de cine del día de hoy. ¡Gracias!